Por eso hemos hecho una canción hablando de esto mismo y os invitamos a todo el mundo, a todos los que estéis escuchando no a que seáis una gente que estéis andando al filo de la navaja pero sí a que seáis gente que viváis vuestros sueños que lucháis por lo que queréis conseguir, cueste lo que cueste aunque haya que pasar un poquito de partida Señoras y señores, para toda la gente que vive de forma curiosa para el resto del mundo, va esta canción con todo nuestro amor se llama Equilibrista, esperamos que os guste mucho Yo tengo un castillo en el aire que ni un huracán me lo mueve vivo en una torre de gaipe que puede ponernos de fiebre deseando unos trucos de magia y algunas canciones también Si quieres venirte conmigo, hay algo que tienes que aprender que solo hay una oportunidad, la vida son más vivas desde ayer ni huellas las va borrando el mar y tal vez no se pueda volver a dónde iré, a dónde iré, no lo sé, ya lo descubriré y qué más da si soy como un equilibrista, siendo imposible para no caer en manos de la gravedad, andando por la puerta sin mirar atrás, como un malabalista, que juega con la realidad haciendo paradigas en el aire, poniendo a bailar el cuerpo con el troncito un aplauso sonrido cuando me levanto, si hace buen lío, si llueve pues paso la vida soñando, sabiendo que todo se puede y en cada canción que yo canto, lo bueno y lo malo también se cuenten palabras que riman, y el mundo se levantó poder, un escenario nada más, de cada uno tiene su papel a algunos no gusta improvisar, tal vez, solo se los deje disfrutar, si soy como un equilibrista, siendo imposible para no caer en manos de la gravedad, andando por la puerta sin mirar atrás, como un malabalista, que juega con la realidad haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el juego contento si tú me aplaudes, y te perdí de miedo a la altura mi vida es una aventura, si quieres vente conmigo hagamos una locura, te perdí de miedo a la altura mi vida es una aventura, si quieres vente conmigo como un malabalista, que juega con la realidad haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el juego contento si tú me aplaudes contento si tú me aplaudes, y te perdí de miedo a la altura mi vida es una aventura, que juega con la realidad haciendo maravillas en el aire, poniendo a bailar el juego contento si tú me aplaudes contento si tú me aplaudes bueno, es curioso, porque vivimos en un momento de la historia que tiene tantas cosas maravillosas por descubrir como cosas horribles que tenemos al día y que no queremos ver es un momento muy curioso, porque además tenemos la capacidad todos los que estamos aquí, de cambiar de hacer algo importante, está en nuestras manos y todo el mundo lo sabe, pero cuesta trabajar así que señoras y señores, nosotros, Atlántico hemos hecho un método que consta de tres pasos infalible, y lo que vamos a conseguir a partir de aquí, a partir de utopía a partir de Córdoba, a partir de esta noche es nada más y nada menos señoras y señores todos los que me escucháis que cambiar el mundo eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a hacer a partir de esta noche porque es sencillo el mundo no es una bola que está flotando en el espacio y que no le pertenece a nadie el mundo está aquí dentro el mundo es nuestra familia el mundo son nuestros compañeros de trabajo el mundo es Córdoba el mundo es este concierto y nosotros vamos a sembrar esta noche una semilla que va a crecer fuerte en el corazón de Córdoba y no sabemos hasta dónde va a llegar pero algo va a cambiar así que señoras y señores si os parece bien vamos a empezar por el primer paso es muy sencillo y consiste solo en moverse como se mueven las olas del mar todo el mundo junto a la vez sin importar si somos de Córdoba o si somos del extranjero si tenemos dinero o no tenemos mucho si tenemos trabajo pues estamos buscando porque todas esas cosas señoras y señores nos dividen y nosotros aquí arriba lo que queremos es unirnos a todos así que señoras y señores perdonad no me demoro más porque la vida se pasa ¡de momento! la vida puede sorprenderte mucho más que si el año que pase en el mismo lugar creyendo que no has visto hoy no habito nada y no sabes nada y es que tú canto y tanto como ando yo de aquí para allá pues casi siempre estoy pegando y sin adivinar que esto dura lo que dura y hay que aprovechar compadre ¡de momento! ¡de momento! la vida pasa de momento vamos a ver cuándo va ¡de momento! aquí todo es de momento todo el mundo en el mundo ¡de momento! ¡la, la, 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 la a ver cómo se muere toda esta gente en el fondo La, 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 la Yo se ve, que tengo que luchar para sobrevivir Que nadie será dueño de mi porvenir Tan solo yo puedo saber que quiero ser Y proceder, puede ser Que vivas las ilusiones que yo abrigué Que tengan los bolsillos solo arena y fe Pero del aire no me puedo alimentar y esa es la verdad Y aquí estoy, podido por este camino que cogí Pero vale la pena llegar hasta el fin Hay que sentir la maría del amanecer para crecer Pero sé, que a mí me quedan lágrimas por derramar Será el precio que pague por ti ni te va Quiero sentir que hice lo que yo de verdad soñaba No quiero ser, alguien que se torture cada día más Que lo tuvo en su mano y dejó escapar Lo que te da la vida paciente como al alma De momento, la vida pasa de momento Todo el mundo De momento, aquí todo es de momento A ver cómo canta el color De momento, la vida pasa de momento Perdona pero no hay mucho Perdona pero no hay mucho Al igualito, la vida pasa de momento ¡Qué bonito! La, 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 la la, la, la la... La, 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 la... Quien dice que Córdoba no tiene playa ¡Mírala! La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... Ay, pero ten cuidado compadre con los golpes de la vida Mira tú, la vida puede sorprenderte mucho más De cien años que pasen en el mismo lugar Creyendo que lo han visto, no han visto nada Y no saben nada Fíjate tú, estás gritando como ando yo de aquí para allá Pues así siempre donde ando y sin adivinar Que esto dura lo que dura y hay que aprovechar Esta oportunidad Pero sé que aún me quedan lágrimas por derramar Será el precio que va que por mi libertad Quiero sentir que hice lo que yo de verdad soñaba No quiero ser alguien que se torture cada día más Quiero tuve en su mano y dejo escapar Como dice el otro mal, me quiero todo el mal De momento, la vida pasa de momento Hoy tú ganas de momento Aquí tú ganas de momento De momento La vida pasa de momento De momento Aquí tú ganas de momento A ver cómo canta mi ciudad ¡Cómo dice! Y yo así de ancho de orgulloso Señoras y señores, lo que estábamos hablando antes de cambiar el mundo no creas que se me ha olvidado vamos con el segundo paso porque lo de movernos todos a una como se mueve la hora del mar lo hemos bordado así que señoras y señores, el segundo paso es igual de importante e igual de sencillo, pero de verdad que quiero que esto sea una cosa vuestra y vuestra y contar con ustedes desde la primera fila hasta la última señoras y señores, vamos a liberar un poquito de energía positiva y un poquito de amor al universo que tantísima falta le hace así que todos los que estáis aquí a mi derecha todos los que estáis aquí delante mía, a mi izquierda, en el fondo me da igual si habéis venido solos acompañados de vuestro compadre con vuestra novia si habéis venido solos, si estáis solteros, si estáis buscando novia no me importa pero señoras y señores, todo el mundo ahora mismo daros un abrazo enorme de nuestra parte uno grande, 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 grande señoras y señores, tomad vuestro tiempo, pero danos un abrazo en condiciones, hombre y todo el que pueda que se vea un beso de lo bueno, de lo largo señoras y señores, se trata de liberar amor y energía positiva al universo y ahora que estamos en este punto tan bonito vamos con el tercer paso señoras y señores, vamos con el tercer paso, ¿sí o no? si, pues mira, nosotros necesitamos que nos contestéis una pregunta muy sencilla y muy sincera ¿de acuerdo? señoras y señores, ladies and gentlemen ¿quién de vosotros, de toda la gente que estáis aquí no ha dicho hoy, en todo el puñetero día, te quiero? levanta la mano a quien no haya dicho te quiero hoy en todo el día, por Dios pues de verdad lo digo que así no vamos a cambiar nada de nada así que yo quiero que Córdoba esta noche empiece a cambiarlo todo y necesito que gritemos esas dos palabras mágicas a pleno pulmón a las de tres, yo quiero escuchar como Córdoba dice te quiero para todo el mundo así que señoras y señores ¡avívamos! a las de una a las de dos y a las de tres ¡víjate! señoras y señores, mira que cara se nos queda así es como se cambian las cosas y ahora que tenemos el brillo en los ojos y la sonrisa en los labios yo quiero ver a toda mi Córdoba con las manos en el aire y que suma la marea que suma la marea que suma la marea que suma la marea por lo más la la la, la 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 jala la la, la 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 lá En el momento, la vida va a pasar el momento ¿Cómo dice? En el momento, aquí todo es el momento En el momento, la vida va a pasar el momento Yo quiero escuchar a decirlo En el momento, aquí todo es el momento